Voy a saludar a ese hincha de corazón del Deportivo Independiente Medellín. Así sí medallo, así sí, ganando dos goles por cero ante Alianza. Felicitaciones a ese hincha de corazón que llegó al estadio y eso que hubo día de eliminatoria. ¿Usted qué piensa del partido, joven? No, muy bien, pues, a esperar que sea un equipo que empiece a mejorar, un equipo que tiene que empezar a construirse y ya, pues, esto es un buen paso adelante. ¿Qué dice la novia? Pues, felicitaciones por cada estrategia que han logrado obtener entre conjunto y súper bien, excelente. ¿Cuánto tiempo de novios? Ah, pues, sí, bastante. ¿Qué te dio de amor y amistad en septiembre? Pues, flores y mucho amor. Sí, ¿usted da flores todavía? Claro, así es. Dale un piquito. Qué bien. Sigo saludando al hincha de corazón. Amigo, que Dios lo bendiga. ¿Qué piensa? ¿Qué vio? Ah, una elegancia. ¿Elegancia al partido? Sí, sí, sí. ¿Así debe ser? Sí, hay que salir a hacer el gol, hacer el gol. Hay que meter goles, no quedarse defendiendo, no defenderse tanto. Hay que hacer muchos goles. Qué bien. Venga para acá, jovencito, yo los saludo. Venga usted, qué hombre, muchacho. Venga, venga para acá. Usted qué bien, la familia, bien. Listo, compañero. ¿Y el partido? Excelente partido, qué tan bueno ver jugar al Medellín, así como hoy. Ojalá que así le jugáramos a todos los equipos, para sacar aquí los tres puntos y salir todos felices y contentos. Gracias. Chao, joven. Joven, usted qué vio en el partido, usted qué dice, le gustó el partido. Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque hubo goles y se ganó. Sí, porque se ganó. Hubo actitud. Actitud, jugaron muy bien. ¿Con quién vino? Con mi novio. ¿Y qué se hizo? Se perdió, primer plano para el novio. Dale el primer plano para el novio. ¿Cuál es el novio de todos? Oiga, novio, ¿el partido qué? No, perfecto. Una belleza. Oiga, sigue dejando la novia sola, se la roban. No, ella no puede perder. No. Que Dios lo bendiga, papá. Señor, venga, yo los saludo por aquí, en la información del gran equipo y el partido. Pues, hombre, mínimamente ganamos, que es lo que necesitamos, empezar a sumar. Claro, prioridad para acceder a los ocho. Claro, claro. Que Dios lo bendiga. Joven, ¿cómo me le va? Muy bien. ¿Usted qué? Bien. ¿Quién lo peina a usted? Nadie. ¿Usted mismo? ¿Y el partido? Son muy bien. ¿Sí? Jugamos muy bien. Hay que ganar los ocho. ¿Seguir ganando? Sí, señor. Vaya con Dios. Vea, señor, señorito, ¿cómo me le va? Bien. ¿Cómo se llama usted? Juan José. Juan José, ¿cómo se llama su papá? Mi papá Milton, que está en Bogotá, esperándome por la semana de receso. ¿Usted se parece más a su mamá o a su papá? La verdad, no sé. Soy como, dice mi mamá, dice mi familia, que soy como una mezcla de los dos. Ah, una mezcla. ¿Y el partido medallo? Bien, pero tuvimos con qué meter más goles y no nos dio. O sea, sí tenemos con qué, pero no nos dio. Que Dios lo bendiga. Fue la mamachita y el partido. Súper bien. ¿Sí? Sí. ¿Le gustó? Sí, me gustó. ¿Con quién vino? Con mi papá. ¿Y qué se hizo? Véalo ahí. Ahí. Se perdió. Sí, que Dios la bendiga. Lo mismo. Señor, ¿cómo me le va? Bueno, primero que todo, lo doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes, con Ravagol y con usted, Omel, quien estoy muy contento porque el equipo ha mejorado mucho y ese pelado Cháverra para cobrar esos penaltis, espectacular. Da gusto, da gusto. ¿Cómo va el perrito, hombre? Medallo, se mantiene muy contento. Yo siempre que traigo medallo al estadio, gana. Esa es la suerte del Deportivo. A ver, voltealo. Yo le veo la carita a medallo. Sí, medallo está. ¿Cierto que está todo contento? Medallo, vea. ¡Medallo, parcero! Oiga, vos te pareces a medallo un poquito. Así que, lo que pasa es que todo perro se parecía a su dueño. Dios lo bendiga. Sobre todo que somos del mismo color. Don Mender García, mentiras, hombre. Don Mender García, bala. Oiga, ¿y el partido? No, el partido estuvo en el Medellín mejor mucho en el segundo tiempo. Sí. La vuelta, pues es que hay jugadores que no la sudan a lo bien, que no merecen estar en el Medellín. Por ejemplo, Daniel Londoño. Sí. Ese más se la gana solamente calentando en el Medellín. Ese más no sirve. Señor, que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Terminamos con ustedes. Son los hinchas de corazón. Bendiciones, papá.